¿Cuándo nace la nena, las 48 horas de nacer, la tienen que intervenir porque tiene una tresiana, que se llama, que es que nace sin anito, y entonces la tienen que intervenir. A partir de ese momento ha sido un calvario porque cada cinco meses tenía una malformación genética que había que intervenir, con lo cual nos hemos tirado cinco años asistiendo a las intervenciones quirúrgicas que la enfermedad te estaba planteada en cada momento. La anemia de Fanconi es una enfermedad genética que con el tiempo produce una serie de leucemia, cáncer en la sangre, una serie de enfermedades añadidas, entendiéndonos que es una enfermedad cuyo resultado es nefasto. Solo unas horas después del parto a Eugenia y Salvador les comunican que su hija Virginia sufre anemia de Fanconi, una rara enfermedad de la médula ósea que destruye las células sanguíneas y degenera en cáncer. Desde entonces su única esperanza ha sido la ciencia. Ahora científicos españoles han conseguido curar la enfermedad en laboratorio. Han creado células madre de la piel de un enfermo. Es precisamente el gran avance en los dos últimos años en este campo el haber sido capaz de reprogramar la célula de cada uno, lo que permite volverla a usar para uno mismo. Y el rechazo obviamente es ninguno. Hablábamos de una célula de un pelo, esa capacidad que tenemos ahora en el laboratorio, una célula que solo sabe hacer pelo, simplemente añadiendo cuatro genes, convertirla en una célula que sabe hacer todo, los más de 260 tipos celulares que tiene nuestro organismo y que se puede utilizar para nosotros mismos. El problema fundamental que tienen estos pacientes es que no tienen células madre en la médula ósea capaz de generar células sanguíneas. De manera que la idea era tratar de generar células sanguíneas sanas a partir de células de la piel. Esta técnica que ha sido portada de las más prestigiosas publicaciones científicas del mundo, comienza aquí con las células de la piel de un paciente de anemia de Fanconi. Lo primero, curar la mutación genética aportándoles la proteína que les falta y dejar que se multipliquen. Después se reprograman, se le introducen cuatro genes que hacen de máquina del tiempo. Las convierten en células madre, células embrionarias que pueden desarrollar cualquier tejido u órgano dañado. En este caso, sangre. El experimento ha sido un éxito en ratones, pero no se puede utilizar en seres humanos. De momento, estas células generan tumores. Las células reprogramadas son células que por su naturaleza pluripotente son células que tienen capacidad de formar tumores. Por lo tanto, el paso que ahora tenemos que aprender es al de reprogramar correctamente, al de diferenciar correctamente las células IPS para formar células sanguíneas que ya no tengan células indiferenciadas que sean capaces de formar tumores. De momento, el único tratamiento de esta rara enfermedad que afecta a unas 150 familias españolas es el trasplante de médula ósea o cordón umbilical. Eugenia y Salvador lo saben. Cuando Virginia cumplió tres años ya había pasado muchas veces por quirófano. Malformaciones de riñón, corazón, aparato digestivo, respiratorio... ...en 2005 deciden buscar ayuda en el extranjero. Vamos a buscarla, no hay ilustra, ¿sabes dónde está? El embriólogo que ha estado analizando los embriones nos ha comentado que son de muy buena calidad genética y que entonces hay muchas posibilidades de que me quede una ruta. Este vídeo doméstico grabado en la Universidad Libre de Bruselas refleja su alegría. Son minutos antes de la transferencia del embrión que debería engendrar un hijo sano y compatible, cuyas células de cordón salvarían a Virginia. Lo intentan hasta seis veces, pero el embarazo no llega. El coste económico es elevadísimo y el emocional aún mayor. Nosotros sabemos lo que es pedir un préstamo y pedir avales. El coste es más bien emocional. El coste es más bien de decir que nuestra hija tiene unos padres millonarios. Que si no entramos por la puerta, entramos por la ventana. Y si no escalamos y hablamos cualquier lengua. A lo largo de la vida de nuestra hija han habido muchos momentos en los que caes en picado. Y necesitas apoyo, apoyo para levantarte. Eso es evidente. Es decir, a mí me cambia el carácter, me cambia el humor. Y controlar todo eso con la niña y que la niña siga siendo feliz y tal, pues es complicado. Claro que necesitamos ayuda. ¿Quién no la va a necesitar en una situación así? Todo comienza aquí en el Instituto Sal de California, el centro médico que lleva el nombre del investigador que descubrió la vacuna contra la polio. Los trabajos de estos investigadores alteran el curso de la naturaleza. Este gran hallazgo científico que reprograma células madre a partir de células de la piel, se debe a una colaboración científica entre el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona, la Universidad Autónoma de esta ciudad y el GIEMAD de Madrid. Entre ellos se encuentra Juan Carlos Izcisúa, un albaceteño preocupado por la eternidad y la capacidad del ser humano para regenerarse a sí mismo. La medicina regenerativa ha revolucionado el tratamiento de dolencias incurables. Este pez asiático ha resultado clave en la investigación biológica. Es el pez cebra y es capaz de regenerar su propio corazón. Para los científicos es además la puerta para saber cómo reestructurar nuestro corazón o nuestra sangre, lo que cambiaría la vida de los enfermos de Fanconi. Sabemos muy poco, pero es un hecho extraordinario, que existen animales que son capaces de regenerar sus tejidos. Y todos los conocemos. De pequeños hemos jugado con lagartijas y sabemos que le cortamos un trocito de su cola y vuelve a regenerar. Existen animales como, por ejemplo, el ajolote mexicano, que es capaz de regenerar cualquier órgano, el ojo, el corazón, siempre que no lo matemos en la sala de operaciones, ese animal es capaz de regenerar cualquier estructura. Y esa propiedad es maravillosa, porque si el ser humano tuviera esa capacidad o no la hubiera perdido, y ahora vamos a ello, podríamos volver al tema de la inmortalidad. Nosotros tenemos la consulta de hematología, porque la nena nació con malformaciones congénitas, diversas que hemos tenido que estar interviniéndole a lo largo de todos los años. El aparato urológico lo tiene dañado, tuvimos que intervenirle. Tuvimos que intervenirle cirugía porque tuvo una atresiana. Virginia tiene ahora ocho años. Como la enfermedad le afecta a todos los tejidos, sus padres acuden con ella a once especialistas médicos distintos. Es una carrera contra reloj. Hace tres meses que la pequeña no va al colegio. Sus padres piden apoyo escolar y centros de referencia que coordinan el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Además, ayudan a otros padres que, como a ellos les pasó hace años, acaban de conocer que sus hijos son víctimas de esta rara enfermedad. Hay momentos en que te baja la moral y dices, bueno, y el día que vaya para abajo el niño, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Entonces, ¿quién será los que nos apoyen en ese sentido a nosotros? Nos tenemos que apoyar entre nosotros mismos. Aprovecho para pedir más becas, más dinero para la investigación, como he hecho siempre. Porque aparte que la única solución que hay para nuestros hijos con anemia de Fanconi es un trasplante sano e histocompatible, los últimos descubrimientos en terapia génica nos hacen ser felices. ¿Cómo creen los reyes magos? Son mentes privilegiadas en sus ordenadores de última generación vemos los grabados de Leonardo da Vinci. Saben que su enemigo no es la enfermedad, sino la ignorancia. Sus descubrimientos revolucionan el tratamiento de enfermedades incurables. Estudian cómo seres vivos son capaces de regenerarse y el ser humano no. Ahora se plantean si la inmortalidad puede estudiarse también en laboratorio. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la eternidad? Definir si vamos a poder alargar la vida o incluso evitar la muerte. Yo no me atrevería a llegar tan lejos, pero ya se están haciendo experimentos, como comentan en el laboratorio, y en experimentos con seres vivos, con animales, como gusanos, moscas, el ratón, donde se puede duplicar la vida con tan solo modificar la actividad de un gen. Y en este contexto de las células madre, sabemos que las células madre son las únicas células que son inmortales. Siempre que les demos de comer, y las tratemos bien, no van a morir. Mientras tanto, Virginia crece esperando una respuesta. Los científicos estudian con pasión cómo funciona una célula y cómo puede curarse un ser humano. Pero todavía son muchas las incógnitas. ¿Qué destruye la sangre de Virginia? ¿Cómo funciona la conciencia? ¿Qué se oculta detrás de un pensamiento? ¿O por qué, con el paso del tiempo, se nos rompe la memoria? ¿Qué cuándo posee la sangre de Virginia? ¿Qué cuándo werde Allah? ¿Qué cuándo se dice la sangre? ¿Cómo funciona la sangre de Virginia? ¿Qué cuándo se refiere la sangre? ¿Por qué? ¿Cómo funciona la sangre de健inticidad? ¿Qué cuándo se refieren la sangre? ¿Qué cuándo se refiere la sangre? Gracias.